¡Familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso reaccionamos al nuevo temita que ha sacado Lucra junto a Kea, llamado Hola Perdida. Un tema que se estrenó justo ayer, ¿vale? Día 5 de enero, y que me lo habéis recomendado tanto por Instagram como por comentarios. Por lo tanto, pues yo, como siempre, cumplo con lo que vosotros me pedís y aquí estoy plantado reaccionando a esta movida, ¿vale? Así que no quiero enrollarme mucho, hoy es el día en España, al menos es el día de Reyes, ¿vale? Por lo tanto, tengo el tiempo justo para grabar un videíto y pirarme, ¿ok? Así que tenéis que perdonarme por eso, pero bueno, son días en los que se pasa con la familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que nada, no me enrollo que soy muy pesado y vamos directos al grano, a ver qué se cuenta por aquí. Lucra y Kea, que cuidadín, cuidadín porque son dos personas que me gustan mucho lo que hacen y un junte de ellos dos puede ser más que curioso, así que a ver qué tal. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Hola Perdida! Pero ya de primeras estas letras flojillas, ¿eh? Las letras flojillas, las cosas como son. Muy simples, demasiado simples. ¿Cómo ha cambiado Lucra, tío? ¡Qué locura! Ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana y ya me están... Madre mía, cómo suena, ¿no? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya pasé más de un mes en la cama extrañándote a cada mañana y ya me están matando las ganas de desamarte a ver si aún me amas. Díganle a ese tal orgullo que te llevo algo que no es suyo porque siempre fuiste para mí, sola para mí. Te quiero decir hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque un amor así no se olvida. Oye, menudo ritmaso, ¿no? Menudo ritmaso. Y hola perdida, soy yo, el ex amor de tu vida, volví para volver a hacerte mía, porque... El ex amor de tu vida. Cuidado ahí, ¿eh? Cuidado ahí, el ex amor de tu vida. Es como un poco contradictorio, ¿no? Si es el amor de tu vida, no sueles dejarlo, ¿no? Un poco raro ahí. Odejé. Cómo lo ha petado Lucra, tú. Cómo lo ha petado Lucra y que ahora esté haciendo este tipo de colaboraciones. Me encanta, tío. Me enorgullece mucho. O sea, me parece muy, muy curioso. ¿Qué va a estar contigo? Sé que yo no sí. ¡Hey! Me deleje con el FUNA crisis. ¿Cómo llego para ti? Estoy easy, yeah. Aparece, quiero verte. No te me hagas la difícil. Sé que me querés atender. Por más que tenga... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Easy, yeah. Aparece, quiero verte. No te me hagas la difícil. Sé que me querés atender. Por más que tengas fama de llamar a mi ex. ¡Hola! ¡Uh, uh, uh! Referencia. La perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. ¡Qué bien, buena, tío, esto, ¿no? La perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. Porque un amor así no se olvida. No se olviden, no. No se olviden, no. Que se cae. Que se cae. No es mi rollo. No suelo escuchar este tipo de música, pero... ¡Wow! O sea, no está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Hola, perdida, soy yo, el ex amor de tu vida. Volví para volver a hacerte mía. ¿Por qué? Un amor así no se olvida. No soy yo, no. ¡Un cariño! ¡Ah, qué guay, qué guay, tío! Argentina está en la casa. Un fuerte... Suena. Suena muy guay esto, ¿eh? Suena muy bien y es un tema completamente diferente. Creo que Lucra se está adentrando mucho en este tipo de música. Y, oye, se le da curiosamente bien. Así que yo me alegro muchísimo porque parece ser que está triunfando, haciendo lo que le gusta. Por lo tanto, por mí más que encantado. Por cierto, si me veis un poco más naranja es porque he puesto las luces. Es que me veía demasiado pálido hoy, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho. Espero que a vosotros también. Y nos vemos muy... Muy prontito. Muy prontito con más. La verdad. Nos vemos.